Hola amigos como están sean todos bienvenidos aquí al canal del músico de oído yo soy su amigo pililo y el día de hoy les traigo el tutorial titulado hoy que te vas del grupo los charros de lumaco así que no te olvides suscribirte antes que comience el vídeo bueno amigos esta canción se encuentra en mi mayor y vamos a realizar la versión rápida para después realizar la versión lenta esto comienza así bueno amigos por ahí teníamos la versión rápida ahora procederé a realizar la versión lenta para que veas qué teclas presionó esto comienza en mi mayor comienza de la siguiente manera repetimos y terminamos de la siguiente manera bueno amigos por ahí teníamos entonces el tutorial de esta canción titulada hoy que te vas en la parte cantada lleva la siguiente nota mi mayor si mayor fa sostenido menor vuelve a un si para después terminar en un mi y bueno amigos si desea ver más vídeos en este canal te invito a que te suscribas y dejes tu comentario también te dejo invitado para que me sigas en todas las redes sociales nos vemos la próxima combifuera